Me gusta la fiesta. ¡Que on the way! ¡Arriba Jalisco! Chulada Ahorita Erika está cocinando comida árabe. Es muy raro que una chica mexicana está cocinando estas pampitas. ¿Y qué más tenemos? ¡Hummus! Y aquí tenemos el falafel. Los vamos a freír ahorita. Mira, ya el bambita está aquí. Lo va a empezar a cocinar. Y tenemos hummus. Y yo tengo mucha hambre y todavía no desayuné. Erika me dijo, ¿qué vas a comer con nosotros? Pues claro Erika, es comida árabe. ¿Piensas que yo soy de dónde? ¿De Europa? Rusia. Porque yo soy güero con mis ojos azul. Ahorita es el tiempo de hacer el falafel. Música Erika Lo compré uno cada uno una. Pedro nos está comiendo aquí. Espérate mijo. Y claro, como buena mexicana, la salsita picante. Erika me hace llorar. Y miren nomás lo que tenemos aquí. Falafel, hummus, ensalada, pampita. Y claro, para la Eriquita, la fantita. Hola. El Pedro ahí está trabajando. Ya terminé. Gracias Erika. Es la comida muy rica. Yo estaba comiendo. Yo estaba comiendo. Cocinando. Lo que yo. Muy, muy rico. Miren esto. Falafel con el hummus. Se queda así. Buena felicidad. Buro amor con esta comida. Ahorita estamos aquí en un lugar que se llama Ciudad Bugambilias. Estoy aquí con un amigo. Me invitó. Y miren nomás esta vista que tienen aquí. Miren estas casas que están atrás de mí. Cada día ellos se ven todo esto. Es todo Jalisco. Wow. Hay un avión. Ah, ¿dónde está? Está aquí. Pero no lo puedo ver. Pero hace mucho tiempo que no vi aviones y así de viajar. Wow. Es muy bonito. Donde estoy aquí ahorita. Es un volcán. Que se murió hace muchos años. Mira este volcán. Que lo conocen como el volcán del bosque de la primavera. Y su erupción hace como unos 500 mil años. Una cosa así. La verdad es que no sé la cifra. Pero aquí la cuestión es que esta zona. Está construida sobre lo que fue antiguamente su caldera. Y de hecho por eso Jalisco recibe el nombre de Jalisco. Porque la mezcla de espuma volcánica y agua. Hacen esta tierra llamada Jal. Ajá. Sí, sí, sí. De tan característica arenosa. Por eso la denominan Jal. Ajá. De ahí recibe su nombre en nuestro bello estado. Ajá. Ok. Miren nomás aquí. Esas casas. Aquí hay una inglesa. Que está allá. Que están aquí. O sea, esas no son casas. Son como más así como vela. No sé que esa palabra existe en español o no. Como unas villas, residencias, algo así. Ajá. Una casa gigante. Mansiones. Mansión, eso. Sí. En árabe decimos vela. Qué chida está. Pero aquí yo digo que las casas aquí son carísimas, carísimas. Pero la vista de toda la ciudad Guadalajara está gigante. Miren toda esa ciudad. Aquí casi somos como unos 5 millones. Wow. Mucho más yo creo. Sí. Después de la cuarentena pues ya somos más, somos el doble. Quiero presentar a mi amiga Nicola. Que ella es de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ella no habla español. Por favor, poquitito. Van a escuchar ahorita un acento. Uh, la la. Chulada. ¿Por qué estás aquí en México? Ah. ¿Por qué? Ah. Ah. Sí. Solo por viajar. Y me gusta mucho México. Ok. ¿Qué te gusta más en México? Ah. La comida y la gente. ¿Por qué la gente? Ah. Muy. La gente es muy. Nice. Y van. Divertido. Sí. Puedes decir amable. Amable. Divertidos. Divertidos. Sí. Es lo mismo. Sí. Ok. Me gusta la fiesta. Arriba la fiesta. So, ahorita estamos en un lugar aquí. Vamos a comer lonches baneados. Lonches baneados con salsa. Van a ver ahorita una delicia. Van a ver ahorita. Divertidos. la ropa es que puedes comer con tus manos big bites es bueno, me gusta Provecho. Mira en esta vista. Está muy chido, muy bonito. No hay mucho sol. Pero está fresquito, hay mucho aire aquí. No sé que me escuchan bien o no. ¿Qué quieres decir a tus seguidores? ¿Qué onda? ¿Qué onda güey? ¿Qué onda güey? Arriba Jalisco. No. ¿Y la mexicana? ¿Qué vas a tomar? Michelada con pacífico. Esta chica ya está mexicana. No. 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 No.